Muy buenas a todos, bueno estamos aquí en RubyFit News, nuevo canal de noticias para temas fitness y lo que se cuece en este ámbito. Hoy vamos con un vídeo en el cual ha subido Juan Faro, Juan Faro Pro, del sorteo que ha hecho y básicamente dice los gastos que ha tenido, lo que ha facturado. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si no y sobre todo vamos a analizar un poco el vídeo. Yo lo he visto ya, vamos a verlo nuevamente, vamos a poner unos cortos y vemos si realmente tiene lógica o no. Las pasarelas de pago, la que más ha facturado, que ha facturado 80.000 euros, te la han cancelado y han devuelto los 80.000 euros. Bueno realmente aquí imagino que el banco pues habrá dudado de este tipo de negocio y habrán devuelto otra vez el dinero a todos los que compraron. Realmente una facturación de 80.000 euros, muy poca gente lo puede hacer y menos en tan poco tiempo. Vamos a ver, a pasar un poco el vídeo adelante. Las papeletas a 6 euros, tiene 240.000 seguidores en Instagram, me imagino que habrá hecho una media, más los que le compren seguidores suyos, que le compren 3 o 4 cada uno, otro le comprará uno, el primo del primo porque le va a tocar un R8. Y al final pues oye, él esperaba vender 600.000 euros en papeletas de 6 euros. ¡Ojo eh! Bueno, vamos a ver un poquito más adelante donde él dice que ha facturado... A ver, a ver, a ver... Este año ha sido el que más he vendido, año a año va mejorando. Vamos a hacer las cuentas de lo que queda y lo que gano realmente porque no es facturar esto y se gana esto. Porque esto es una empresa y los que sois empresarios y los que tenéis empresas... Obviamente, él no lo hace a modo particular, él tiene una sociedad en la cual lo ha dicho muchas veces y él ahí mete gastos, obviamente los gastos que puede sacar, que puede deducir, tiene que pagar un IVA, etcétera, etcétera. Ahora lo va a explicar, ¿vale? Pero mucha gente piensa que el hecho de facturar 500.000 euros es sinónimo de ganar 500.000 euros y de que Juan Faro con estos sorteos hace millonarios. Entonces, los que más o menos sabemos un poco lo que es facturar y lo que es ganar, vais a ver que se queda... Bueno, ahora lo vais a ver. O sea, Juan Faro se puede ir a comprar una bolsa de pipas con lo que ha ganado. De esas, ya sabéis lo que se gana con los... Bueno, con lo que se paga medio millón en cuatro semanas. Hay que echarle pelotas y facturarlos. Totalmente. Medio millón de euros en cuatro semanas vendiendo papeletas de seis euros. Es una auténtica brutalidad. O sea, pero ahora vamos a ver todo lo que le va a quitar a este dinero. O sea, que 500.000 euros realmente se nos va a la cabeza diciendo medio millón, pero atentos. Pero ahora vamos a ver cómo se gana. Pues... Yo voy a tener aquí la calculadora y lo vais a tener por vosotros aquí. 500.000 menos el 21% del IVA. 105.000. ¡Pam! Ya no tenemos 395.000 euros. Que ese 21% se lo llevan los capullos de... Ya sabemos dónde, del gobierno. Los impuestos que generan los coches. Porque yo lo doy con los impuestos pagados. A la gente que le toca el coche tiene que pagar unos impuestos que más o menos es un 19% del valor del coche. Yo les entrego con los impuestos pagados. De los dos coches, 200.000 más o menos, unos 45.000, 40... Menos 40... Tiene 45.000 euros de impuestos de los coches. ¿Vale? Tenemos en cuenta que son coches de lujo. Cada vez cuando lo cambio de nombre tengo que pagar esos 45.000. ¡Pum! Y tiene que pagar 45.000 euros. Hay que tener en cuenta que estos coches son caros. Son coches caros. Y obviamente el impuesto no es como si te compras un Ibiza, por ejemplo. Ya vamos 350. Vamos a ponerle de gastos. De cambio de nombre, de seguros, de la fiesta, de todos los que... Del abogado, del gestor de loterías a puestas, del Estado, de los informáticos. Solo uno de los informáticos para gestionar uno de los problemas me faturó 3.000 y pico euros. Ojo, ojo, que me imagino que será ese tipo de problema. Habrá sido un tema de pasarela de pago. Habrá sido algo relacionado con el e-commerce. Porque entiendo que él tiene una web relacionada con solo y exclusivamente el sorteo. Y en ese sorteo habrá tenido un problema para insertar el e-commerce o la tienda online. Y ojo, que los informáticos, sobre todo si es bueno y te lo arregla, de verdad, no te echa ningún cuento, vale pasta. Vale pasta. Y obviamente 3.000 euros sin ningún tipo de problema se los puede facturar. Todos los sueldos, de la creación de la página web, del fotógrafo, vamos a ponerle... Ahí es donde vamos, tiene creación de página web específicamente para el sorteo. Que son 50.000, que son bastante más. Bastante más, porque siempre... No, 3.000 de estos, no, 3.000 de estos, no. Alquiler de este servidor, mil y pico. Alquiler de este servidor, mil y pico. Empieza, pum, 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 pum. Vamos a ponerle 50.000, que son más. 7.000 euros de comisión de los bancos. ¿Por qué? 7.000 eurazos de comisión de los bancos. Poco me parece, poco me parece para todo lo que ha facturado. Pero bueno, oye, los bancos son como son, sabemos lo que ganan, sabemos lo que hacen. Y 7.000 euros, que ya se le han ido también en comisiones, exclusivamente en comisiones. Es el 1,5% de 500 y pico mil, más o menos entre 7 y 8.000 euros. 8.000 euros, extrae, te cobra de comisión, aquí todos cobran. Bueno, yo no sé, yo desde que me dicen poco, empresario, porque yo no me he conseguido empresario ni nada. Bueno. Hago, intento hacer dinero, ¿vale? Desde que empecé con todo esto, yo flipo. Todo es pagar, todo es que, de esto, comisión... Bueno, aquí no le falta razón. Al final, cuando una persona se hace empresaria o autónomo, todo es pagar. Todo es poco. Para los de arriba, todo es poco. Se paga un 21% de IVA, pero todo es poco. Hay que pagar más, hay más impuestos, vienen los trimestrales, etcétera, etcétera. Pero ojo, que también te digo una cosa. Que si te haces empresario autónomo y te funciona, vas a ganar mucho que un empleado. Ahí es donde está la gracia. Porque si no, para ganar con 1.200 euros que te queden limpios de autónomo y teniendo tu propio negocio, trabajando 10 horas al día, pues oye, búscate un empleo y te quitas de problemas y de mierdas. Aquí está claro que un negocio es para lo que es, para sacarle pasta. Aunque tengas que pagar mucho más, pero te va a quedar más que un sueldo, que a día de hoy no sé cómo lo hacen todos de un sueldo, es prácticamente imposible, tal y como están las cosas. A ver, obviamente el artículo de lujo no se puede, me imagino, vamos, que por lo que me he informado, no se puede desgrabar, o sea, lo que no se puede es declarar como gasto. Entonces, no le pueden devolver ese dinero. Gasto. Que ha pagado. Coches de alta gama, artículo de lujo, no se te pueden quitar como gasto. O sea, te dicen que los 293 son de beneficios. Y cuando viene el final de año, el impuesto de las sociedades, creo que se llama así, el impuesto de sociedades por usar una empresa, te lleva de los beneficios el 25%. En una empresa, pues, para no, si fuera totalmente, que son relacionados con esa empresa, hay que echarle realmente pelotas. Se va a comprar los 275.000 euros. Por eso, pues, la gente, gastos, pues, que son relacionados con esa empresa. A ver si, quiero llegar a la parte donde dice lo que le ha costado a los coches. Es dar los mínimos beneficios posibles y pagar los 25% de lo mínimo. No es lo mismo pagar el 25% con este sorteo. No. El sorteo de este año pago los otros. Y me han costado los coches 220.000. Aquí es donde vamos. De 500.000 ya vamos a 218.000, declarando impuestos, declarando gastos de servicio, comisiones bancarias. Y ahora resulta que los coches le han costado 220.000, que es el Porsche Macan y es el R8. Y resulta que se ha quedado, pues, a menos 2.000 euros. Obviamente, él tendrá sus ganancias porque, obviamente, la tiene una empresa que dice aquí. Ahí tenemos la cuenta de un joven. ¿Qué gana Hacienda? ¿Quién es el que más gana con este sorteo? Primero, Hacienda. Hacienda, siempre, con el sorteo y con todos. Bueno, pues ya vemos que no todo es oro lo que reluce. Obviamente, Juan Faro tiene muchos más ingresos aparte. Me imagino que uno de los mayores ingresos que tendrá es por el contrato que tiene con Procis, que es uno de los mejores pagados en Procis. Y de ahí sacará mucho más dinero que con cualquier cosa de esta. Esto es, al final, marketing. Es algo que él quiere hacer. Y, oye, a mí es un tío que me cae bien, que siempre lo he seguido. Y me parece que es un tío que necesitamos más de ellos en España. Entonces, olvidaos de las tonterías mentales de, madre mía, cuánto se gana con esto, cuánto no. Porque aquí es donde está la realidad. Y esto va por él y para que se vea lo que se gana en una empresa y para que se vea lo que un autónomo gana. Así que, nada, chicos. Este es un nuevo vídeo. Yo vengo del canal primario, que es RubyFit, donde entreno, donde hago todos los días, todas las semanas, vlog. Y aquí, bueno, me lo he creado para ir empezando a valorar este tipo de vídeos. Si os ha gustado, suscribiros. El siguiente lo voy a intentar subir esta semana también. Y vamos a ver qué se cuece por el mundo fitness. RubyFit News y RubyFit, por si os queréis suscribir, os dejo el enlace en la descripción. Vamos allá. Chau. 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 Chau.